Esta noche es la gran gala del cine de la provincia de Castellón. Se entregarán los premios de la gala Cortometrando, en el que los seis pueblos que han sido los verdaderos protagonistas del trabajo de creación artística a través del cine van a tener su protagonismo masivo en el teatro principal. Es la gran apuesta de la Diputación por favorecer el cine, no solo favorece la creatividad artística de los jóvenes castelloneses, sino que además promociona a nuestros pueblos del interior a través del cine y facilitando así su conocimiento y también la actividad económica a través del turismo.